Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están lindas señoras? Espero que disfrutando de un día genial. Vestir de acuerdo con la edad es uno de los aspectos más importantes de la moda. Es importante ir elegante y adecuada a la edad que se tiene. Las mujeres de 50 a 70 años tienen muchas opciones cuando se trata de moda. Por ejemplo, combinar vestidos para crear un look elegante y adecuado a la edad puede ser un reto. Pero también es una oportunidad para expresar tu estilo personal. Por eso, en este video vamos a ver diferentes sugerencias en atuendos para llevar en diferentes vestidos. Para toda ocasión y clima. Por supuesto, según tu tipo de cuerpo. Con el conocimiento adecuado de las últimas tendencias y consejos de moda, es posible crear un conjunto que te haga lucir lo mejor posible y sentirte segura de ti misma. Con unos sencillos consejos y trucos, puedes crear fácilmente un look atemporal y moderno a la vez, que te hará estar elegante y acuerdo con tu edad. En la actualidad puedes escoger entre tantos vestidos que a veces es difícil la elección. Pero no pierdes nada tomándote un tiempo necesario para probarte varios vestidos cuando vas de compras. Asegúrate que sea tu talla y que el modelo, color o estampado vaya bien con el tono de tu piel. Estas ideas que te muestran estas señoras te pueden ser de gran ayuda para saber qué vestido puedes llevar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!